El mexicano José Urquidi como que lesionó lanzando un cambio de velocidad. El pitcher José Urquidi se tuvo que ir del juego entre los Philadelphia Piches y los Houston Astros con un trainer. Después de que el catcher puertorriqueño Martín Maldonado lo llamó luego de que un cambio de velocidad. El mazatleco pareció lesionarse luego del lanzamiento en la parte alta de la sexta de entrada con un 1 cuando enfrentaba a Nick Castellano. Hizo un gesto de molestia, salió al trainer y se fue del juego con él, mismo que gana Houston 4, 4, carreras post 2, 2. El cambio con el que aparentemente se lesionó el lanzador fue el número 84 en el juego. Había lanzado 5, 1 entradas con 2 carreras limpias al momento de su partida. Permitió 3, 3, it's. 2, 2, carreras limpias, dio 1, 1, base por bolas y ponchó a 3, 3. El dominicano Héctor Nerys entró al Vax por Astros a relevar a José Urquidi. Se espera el reporte oficial del equipo con respecto a la posible lesión del lanzador mexicano. Houston ganó 4, 4, carreras por 3, 3. Y José Urquidi se apuntó la victoria a su segunda de la campaña. Ahora juegan para 15 a 3 en la división oeste de la liga americana. Los Rangers están en el primer lugar con 17 a 11. Houston segundo. Los Ángels tienen 15 a 14. Los Mariners tienen 12 a 16. Y los Atléticos tienen 6 a 23. El Azteca ha sido un miembro valioso del cuerpo de lanzadores de los Astros durante años. Hizo su debut en 2019 y posee un récord de por vida de 25 a 15 y una efectividad de por vida de 3. 85. Houston ganó la Serie Mundial en 2022 al vencer a los Piches en 6 juegos. En esa Serie Mundial, José Urquidi lanzó 3, 3, entradas y no permitió carreras. Talking Béisbol, arroba Talking Béisbol, 1 de mayo, de 2023. Por, el fildeo autor, José Alfredo Otero. Fecha de publicación. 20-23, 04, 30-21 horas, 9 minutos y 8 segundos. Fuente.